Esta administración está encabezada por el alcalde más joven en la historia de Chihuahua y esa es una enorme responsabilidad para un servidor. Por eso quiero pedirles a ustedes los jóvenes que me ayuden a lograr ese objetivo. El objetivo de esta administración es hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva de todo el país. No del norte, no del estado, de todo el país. Queremos competir con Tijuana y Hermosillo y Saltillo y Monterrey y Querétaro y Aguascalientes a ver quién es el mejor municipio del país. ¡Chihuahua! ¿Sí o no? Un aplauso para Chihuahua. En seguridad pública, para que ustedes puedan estar en las noches o en las mañanas practicando deporte, caminando, comprando sin ningún contratiempo. Queremos ser mejores en el tema deportivo, los más competitivos, queremos ser mejores en los servicios públicos, queremos ser mejores en muestra de un gobierno honesto y transparente, el más honesto de todo el país. Antes al deporte. Como ustedes saben, tenemos equipo de básquetbol profesional, tenemos equipo de fútbol americano profesional, pero queremos traernos un equipo de fútbol de Liga Mexicana, de por lo pronto de expansión, y un equipo de béisbol de Liga Profesional, ya sea de la Liga Mexicana o de la Liga Mexicana del Pacífico. Queremos anclar el desarrollo económico de nuestro municipio en lo que ustedes vienen a hacer hoy, en el deporte. Y para esto, quiero decirles, bueno, que vamos a hacer, por supuesto, mayor inversión en el deporte, pero además vamos a organizar torneos barriales, que nos sirvan como ancla, como generación de talentos, porque queremos el próximo año arrancar copas nacionales. La primera, la Copa Chihuahua de Fútbol, Fútbol 7 y Fútbol Soccer. La primera edición será estatal, para probar errores, para medirnos en qué estamos bien y en qué estamos mal, pero el siguiente año vamos con una Copa Nación, el deporte deportivo Luis H. Álvarez, que será un complejo deportivo con un costo superior a los 200 millones de pesos. Pero será el mejor polideportivo de todo el norte, incluido la ciudad de Monterrey, porque tendrá 28 canchas, fútbol 7, fútbol americano, fútbol rápido, frontón, racquetbol, tenis, paddle, handball y muchos otros deportes. Lo único que me resta decirles es muchísimo, muchísimo éxito y que hoy gane el mejor, que gane la constancia y la preparación. Muchísimas felicidades. La confianza que tienen en el gobierno municipal y les reitero todo el compromiso que dentro de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación siempre contarán con nuestro apoyo para seguir realizando proyectos que fomenten la participación de jóvenes de nuestra ciudad y les ayuden a crecer plenamente. Sigamos trabajando mano a mano para crear una ciudad más competitiva del país. Los necesitamos con sus ideas, con su creatividad, con su energía. Gracias.